una vez más le prendieron fuego al basurero a la cabida de bomberos voluntarios entró una llamada de alerta en donde les indicaron que en el interior del basurero municipal de jalapa se encontraba emanando humo y que asumía que la basura se encontraba en llamas por lo que destacaron la unidad contra incendios y la unidad de emergencias para poder sofocar dicho siniestro al llegar al lugar pudieron constatar que un área de aproximadamente 25 metros cuadrados se encontraba prendido en llamas por lo que procedieron a sofocarlo para que éste no se propagara a la demás basura utilizaron unos 400 galones de agua para poder extinguirlo trabajando por al menos media hora para poder apagar el fuego en su totalidad y que así no se propagara a la demás basura y que el fuego se saliera de control para los de 21 los chapines y el mundo notijalapa.net